Se llama La Mala Cabeza, que se transmite los días miércoles en punto a las 7 de la noche, se transmite en vivo. Y una vez que se transmite, subimos el archivo grabado a manera de podcast al Facebook de La Mala Cabeza, que pueden consultar en Radio La Mala Cabeza, si lo encuentran en Facebook. La idea de este programa, originalmente lo que queríamos, bueno, el programa lo realizamos dos personas, un servidor, y Alfredo Villegas, un licenciado en letras inglesas. La idea original de este programa era hacer un análisis lógico y crítico de los medios de comunicación en México, es decir, tomar, por ejemplo, un encabezado de algún periódico y analizar si el discurso lógico era coherente, en primer lugar, y dos, si contenía falacias. Falacias entendidas como argumentos que aparentan ser verdaderos, pero que si se realiza un escrutinológico se demuestra que son mentiras. Obviamente eso nos iba a llevar mucho trabajo y este programa es una labor de amor, no recibimos atribución alguna por hacerlo. Entonces lo que decidimos fue enfocarnos más a discutir temas que se vuelven polémicos y juntar la evidencia sobre estos temas y exponerla al público. En la medida de lo posible, evitamos dar nuestras opiniones personales. No lo podemos evitar. Somos, desgraciadamente, tenemos un nuevo muy grande de los dos conductores, entonces de repente se nos dan nuestras opiniones, pero sí tratamos de evitarlo porque el objetivo del programa es poner la información a disposición de la gente y que sea la gente la que tome una decisión. En este aspecto es donde consideramos que nuestro programa sí está enfocado mucho al pensamiento crítico, porque sí queremos que la gente se dé cuenta que todos los puntos de vista están basados en creencias. Y hay que ver cuáles creencias tienen sustento en la evidencia y cuáles no. Basados en este principio, pues hemos lanzado programas sobre el tema de transgénicos, violencia, desde un punto de vista evolutivo de la violencia, tuvimos uno sobre arte contemporáneo, porque el arte contemporáneo es muy fácil. Hablar mal del arte contemporáneo no está así, hablar pestes, pero realmente lo que hicimos en el programa fue poner un contexto histórico de cómo surge el arte contemporáneo, qué intención tenía originalmente este tipo de creadores, y bueno, por qué ahorita tenemos artistas que pintan una pared blanco y se renden millones de dólares, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? Bueno, tenemos un par de programas dedicados a eso, tenemos programas dedicados, por ejemplo, a la medicina alternativa, mal llamada medicina alternativa, tenemos programas dedicados... Vamos, al tema polémico que se les ocurra, o ya tuvimos un programa, lo vamos a tener. Pero la idea, no estando nos centramos en divulgación de la ciencia, aunque el pensamiento científico sí es un componente esencial del programa, no podremos conseguir este programa sin la idea de cotejar información, plantear hipótesis, tratar de contrastarlas de manera experimental, de manera posible. Hemos tenido programas dedicados de lleno de la ciencia, el doctor Paula Rodríguez García ya asistió a alguno en el que hablamos de cultura científica, con la idea de explicarle a la gente qué es la cultura científica, por qué es necesaria. O sea, no tanto darle datos científicos, no nos interesa eso, sino más bien poner la información y cuando digas un momento que la gente tome su decisión. Hemos tenido, la verdad, mucha suerte, el programa ha gustado bastante actualmente, y esto no es presunción, son datos que me dijeron en la estación, somos el programa más escuchado de la estación, lo cual tampoco es motivo de olvidar porque hay cinco programas, entonces, bueno, el primero de cinco es bastante fácil. Actualmente tienen una convocatoria abierta por si alguien quiere, tiene alguna propuesta para un programa de radio, pueden actualizar la página, circovolador.org, para que vean las bases de la convocatoria, pueden meter sus propuestas del tema que les hagan, lo que están buscando son contenidos. La estación supuestamente está dirigida a adolescentes y adultos jóvenes de zonas maquinales, es como el público meta del circovolador, pero realmente estamos llegando a todo público. De hecho, la gente que más participación ha tenido en el programa, porque llaman en vivo, han sido señoras de la segunda o tercera edad, está funcionando muy bien también en el Facebook, si hemos tenido más interacción ya con gente más joven. Y creo que parte de, pues este, vamos a llamarle, no quiero usar la palabra porque suena muy pomposo, pero bueno, parte de este éxito, abandonamos una postura como de predicadores, y más bien nos bajamos a decirle a la gente, a ver, ¿qué está pasando? Por ejemplo, el tema de transgénicos, se habla mucho de ellos, el problema es que muchos discursos de los transgénicos están en el social, muy pocos medios de veras toman la parte científica. Entonces, el programa de transgénicos estuvo dedicado a eso, a ver, ¿qué nos está diciendo la ciencia sobre los organismos genéticamente modificados? Entonces, bueno, dimos resultados de estudios que demostraban, sobre todo en los aspectos que le importan a la gente, si los OGM son dañinos, perjudiciales para la salud, si son perjudiciales para el ambiente. Obviamente, nos centramos en eso, porque toda la cuestión de que las malvadas corporaciones quieren esclamizar al campo mexicano a través de los transgénicos, bueno, eso pertenece al ámbito social, y desgraciadamente en el tema de los transgénicos, son muy pocos los científicos a los que se les está solicitando su punto de vista. Entonces, son este tipo de cosas las que queremos tocar, ¿no? O sea, muchas de nuestras experiencias están basadas en cuestiones que no tienen sustento, son perjuicios. Y justamente por eso el programa se llama La Mala Cabeza, porque a lo mejor algunos de ustedes escucharon esa frase de la abuelita, de pues allá tú y tu mala cabeza, ¿no? O sea, cada quien tiene eso a creer lo que quieras, sí. Yo, lo, lo... Por ahí hay alguna frase que utilizan estos grupos de ateos militantes que les encanta insultar a la gente. Ellos suelen decir, está bien que creas, pero no creas estupideces. Yo esa frase la modifico y digo, está bien creer, pero no hay que creer discutidamente. Y es muy diferente, porque creer discutidamente habla de un proceso, mientras que creer estupideces ya estamos denostando a otra persona. Puedo sonar a lo mejor un tanto altanero, un tanto soberbio, eso ya es una cuestión personal, y realmente el programa no es así, el programa yo creo que sí está un poquito más aterrizado, pero, bueno, creo que hacía falta una propuesta de este tipo en la radio, sobre todo porque más que divulgación de la ciencia, lo que estamos haciendo es divulgación cultural. Como les comentaba, hablamos de los temas más variados, y la idea es esa, ¿no? Poner en perspectiva muchas de las opiniones que se tienen. Tenemos la única... Bueno, el programa consiste en una charla, normalmente tenemos algún invitado experto en el tema que vamos a tratar, hemos tenido un programa, por ejemplo, sobre historia, justamente para hablar de estos mitos de la historia, de estas grandes como clichés, de que no conoce su historia, está condenado a repetirla, este tipo de cosas, bueno, trajimos un historiador para ver realmente cómo se hace la investigación histórica, este tipo de procesos que realmente, como dice el Treyaburgos, no se trata nada más de dar los datos duros, hay que hablar del proceso de cómo se llega a la obtención de estos datos, que a mi juicio es mucho más importante que los datos mismos, porque justamente la fiabilidad que tenemos en la ciencia depende de ese proceso científico que nos lleva a la obtención de datos. Bueno, los invito a que escuchen el programa, todos los programas transmitidos se encuentran en el Facebook, Radio La Mala Cabeza, repito, obviamente, cuando transmitimos en vivo, el teléfono está abierto para que metan sus opiniones, nos interesa mucho escuchar qué piensa la gente sobre este tipo de temas, y creo que es una propuesta, les decía, novedosa porque no hay un programa en los medios mexicanos que se dedique a hablar de cualquier tema desde un punto de vista crítico, y crítico no me refiero a hablar mal, porque confundimos mucho la palabra crítica con denostal, crítico en el sentido de analizar el discurso lógico de las cosas. Muchísimas gracias. Y cerramos con Mario. Gracias, le pasas el... La conexión. No, no sé si la vas a conectar con... Tiene un caso. ¿Con cuál? No, es para computadora, ¿no? Sí, es así. Hay que quitarle el de... No, esto es para... No, no le quites el de... ¿Usas esa misma entrada? Esa entrada o no... Sí, es Apple, la... Ah, no, pero las computadoras usan otra entrada. Sí, no se lo haces. No, pero ahorita la saca, ¿no? Hay que hacer un artículo de divulgación de la tecnología, de las conexiones. Y sí. Y transmitirlo en la mala cabeza. Y la falta de universalidad en ellas. Sí, sí. Ahora sí. Bueno, decía mi suegro que eso... Mi suegro era ingeniero en electrónica, en particular en telecomunicaciones. Y dice que odiaba el software. Él trabajaba en telefonía. Y decía que mientras que en telefonía hay estándares, uno puede tomar cualquier apago telefónico, picarle 13 dígitos y se comunica a algún lugar en el mundo. A lo mejor no entiendes lo que te están diciendo, pero ya te comunicaste. En cambio, no hay estándares en cómputo. Si nos pueden cambiar la... La entrada. La entrada, por favor. ¿Me dejas preguntarle? Ah, sí. Ah, sí, una pregunta. Te queremos pedir nada más que nos dé la frecuencia de la extensión. Es circoevolador.org. Es... Ah, es internet. Ah, perdón. En el día que está en construcción del sitio, el reproductor está funcionando. Funcionando. Sí. En cabina, el... Cabina. Cabina, cabina. Dos. Nos da señal, cabina. Cabina de... Digo, señal de proyector. A ver, voy a revisar en cabina. Ahí van, ahí van. Ah, ahí van. Ok. Cambia la entrada, por favor. Sí, es que... El control remoto no... Tiene problemas de comunicación. ¿Qué? ¿Quién se amica de la mala palabra? ¿Cómo? Ya me se anilla. Ah, perfecto. Sí, sí, sí. ¿Los desconectaron? Sí, cambiaron la conexión. Cambiamos la conexión. Por eso se apagó. Ah. es tu culpa por favor, del editor de la revista tecnología, él tiene la culpa una vez que tengamos señal en pantalla si quieres, ¿por qué no les platicas a nuestros asistentes y espero que participantes, la dinámica que vamos a seguir ahorita es una entrada de 10 minutos del trabajo que cada quien está haciendo en su institución organismo o empresa y al término de esta ronda que cierra ahorita Mario vamos a hacer un intercambio una retroalimentación y luego una segunda intervención de cada uno de los participantes de la mesa ya tomando en cuenta las aportaciones de los colegas al final haremos una rápida cierre de cada uno de ellos y abriremos espacio para preguntas por parte de los asistentes que nos acompañan aquí en la sala Mario ahora sí gracias hacia el espacio es la revista de divulgación de la agencia espacial mexicana cuyo objetivo es promover la cultura del conocimiento del espacio comentando el interés de los mexicanos por temas de ciencia y tecnología espacial y en un lenguaje clave y sencillo informar sobre los usos del espacio y sus beneficios para la sociedad como pueden ver en la imagen la estructura tenemos la editorial artículos, columnas como por ejemplo ¿quién es quién? ¿sabías qué? recordando a mirando las estrellas con fotografías que nos obsequia amablemente un excelente astrofotógrafo César Cantón quien también que también le publican en calendarios y diversos lugares algo turismo que contiene sencillos instrucciones paso a paso para poder construir diferentes elementos como por ejemplo un robot seguidor de línea un transmisor noticias de actualidad sitios de interés y en otra sección tenemos computatorias y actividades en las pestañas para ustedes consultar los contenidos la portada de este mes es más o menos así donde tenemos entrevistas una entrevista en este caso con un mexicano que le regalamos al mundo Varunam tuvo una serie de programas que se llamaron los mexicanos que nos fijaron al mundo hablando de personas que habían venido de diferentes latitudes se habían adicinado en México y habían aportado su conocimiento su tiempo y su vida a presentar el conocimiento de México en este caso tenemos una sección que no le hemos puesto así pero que podría llamarse los mexicanos que le regalamos al mundo en este caso es un ejecutivo de la NASA un mexicano Morelos salió de México muy niño y ha llegado a un lugar muy interesante y de hecho está apoyando parte de los proyectos que tenemos con la NASA ¿sabías que? por ejemplo ahí tienen una imagen del diamante más grande del universo la semana de ciencia y tecnología no en este caso la semana de ciencia y tecnología está empezando el día de hoy en la que los invitamos a participar están en el bosque de Chapultepec primera sección un área de recomendaciones en este caso se trata de cósmica que es arte arte cósmico necesitamos que busquen donde está viene la noche de las estrellas y estamos recordando a Stephen Hagerty que casi no se ve claro está como fuera de está como fuera de boca bien en ediciones anteriores pues estas son nuestras portadas hemos migrado un poco el estilo como pueden ver tenemos también un espacio de los vinos es un suplemento infantil de la revista que tiene simuladores y actividades sencillas para los más pequeños ¿quiénes los de los mexicanos en su mayoría mayores de 15 años con el mensual de visitas de 6.000 algunas visitas son muy rápidas unos 200 minutos y de diferentes países colaboran en nuestra revista divulgadores de la ciencia investigadores mexicanos profesores estudiantes entusiastas tenemos una sección para estudiantes si ustedes quieren compartir algo lo están haciendo con mucho gusto lo organizamos esta revista es un foro para aquellos que tengan algo que compartir las bases de colaboración están en la misma revista y aquí les puedo mostrar un poquito más ¿se puede? no es que esta se va a se va al otro lado esta sería la portada completa como se ven en la pantalla aquí tenemos un cintillo donde están las noches las estrellas comuniéndose ¿un qué? pues breve conciso bien entonces pasamos a un intercambio dentro de la mesa ¿a quién desea comenzar o seguimos el mismo orden que teníamos al principio? bueno esto no es una democracia estrella por favor yo voy a aprovechar para decir lo que no pude en mis 10 minutos muy bien muy bien si les parece un poquito más de la revista entre las cosas que no dije es que la revista le da un peso importante a la investigación hecha en México y no solamente la UNAM que es nuestra casa sino pues otras muchas instituciones de investigación eso es importante porque cuando uno ve los medios masivos si se han hecho estudios de que la cobertura de ciencia como los medios no están muy interesados en pagar para reporteros especializados que vayan a los centros de investigación a indagar que está pasando ahí pues o publican boletines de prensa que no es que esté mal pero que normalmente muchos los publican tal cual y les ponen el nombre de un periodista que no los escribió pero que es del medio o publican noticias de agencias internacionales y las noticias de agencias internacionales pues normalmente hablan de ciencia de otras partes que es muy importante y efectivamente como señalo aquí la ciencia es universal pero si en general en los países de América Latina la cobertura de la ciencia local es mucho menor que la cobertura si se lo puede llamar cobertura a lo que les acabo de decir de ciencia de países desarrollados entonces si es muy importante la labor que hacen aquí todos estos medios de hablar de lo que se está haciendo en México entre otras cosas y no por mucho vinismo así a ultranza no es que en México se hace muy buena ciencia tenemos un sistema científico pequeño pero que es excelente hay una gran calidad en investigación científica y eso es importante yo creo que la gente lo conozca porque yo me canso de oír que si los mexicanos no podemos no sabemos eso no es cierto podemos como cualquiera sin problemas que se inviertan en el desarrollo científico entonces bueno si le damos peso a eso siempre también tenemos entrevistas por investigadores mexicanos ese con un afán sí muy descarado de fomentar vocaciones científicas en los jóvenes decir mira esta persona encontró su camino en la ciencia y lo disfruta mucho y nos cuentan cómo lo encontraron y por qué lo disfrutan y de qué se trata como una opción no todo el mundo tiene que ser científico pero la verdad es que nos falta entonces pues sí intentamos hacer eso de una manera importante también para nosotros es importante ser un poco escuela de divulgación la revista cambiando si ustedes tuvieran el cuidado de más o menos ver de los primeros números ahora ha cambiado mucho en su manera de abordar los temas porque esta cosa de contar historias no se crean que la descubrimos hace 16 años la descubrimos hace relativamente poco tiempo claro que se contaban historias pero no éramos conscientes del gran valor de comunicación que tiene eso y además ahora hay mucha investigación sobre todo en el campo de la biología evolutiva y de la neurología de por qué nos gustan tanto las historias y por qué hay un libro muy bonito que se llama el animal que cuenta historias porque el ser humano es el único animal que cuenta historias ningún animal lo hace y cuál es el papel de las historias cuál ha sido en nuestra habilidad para sobrevivir y para crear civilizaciones y crear culturas entonces eso no tenemos historias en todos los números sí pero no todos los artículos son así no hay muchos autores que escriban así entonces también queremos fomentar esa manera de abordar la ciencia que en otros países se hace hace mucho tiempo pero nosotros empezamos un poquito después que ellos entonces bueno creo que eso era lo que les quería decir gracias Estrella esto que mencionas es algo que uno nota sobre todo en la última versión o edición de Cosmos mientras que la primera la versión original de Carl Sagan era más todavía un estilo documental aunque hay capítulos netamente históricos en la escritura actual que realizaron dos de los autores originales de la de la serie original de Cosmos porque el otro simplemente se había muerto fueron Andrian y Steven Sotter coautores con Carl Sagan de la primera edición ahora escribieron el guión para la nueva serie y realmente es una narrativa histórica incluso hasta modo de aventura de cómo los personajes citados a lo largo de los trece capítulos hicieron ciencia cómo llegaron a ella y cómo la hicieron entonces poner esto por escrito en estos medios o a través de otros medios de comunicación es algo que al menos en esta sociedad efectivamente ha sido muy poco explorado Jorge ¿qué nos puedes compartir al respecto? bueno me interesa mucho lo que decía Estrella sobre contar historias porque en efecto somos una especie que vive de compartir crear compartir historias e incluso parece que nuestro cerebro está hecho de tal manera que nos es más fácil adquirir almacenar y procesar información si podemos convertirla en una historia esto desde luego tiene sus peligros pero a nivel de divulgación de la ciencia creo que es muy bueno porque es uno de los factores que contribuye a atrapar al lector por un lado si estamos hablando de científicos pues a plantearlos no propiamente como héroes pero sí como protagonistas pero no sólo eso yo diría que cualquier historia científica cualquier artículo cualquier texto científico o de divulgación de la ciencia aunque no tenga propiamente un protagonista se puede plantear como una narración como una historia y creo que es una es una gran solución para atraer y atrapar lectores por otro lado no hemos hablado mucho pero yo creo que sí hay una diferencia entre divulgación científica y periodismo científico y habría también que ver cuál es nuestro terreno o hasta qué punto estamos abarcando los dos terrenos por ejemplo Estrella cuando hablabas de lo que publican mucho los periódicos estas como gacetillas pues lo que pasa es que están atrapando la noticia y están más metidos en el periodismo que propiamente en la divulgación de hecho parte del problema es que a la hora de convertir una nota científica en una nota periodística se suelen cometer errores no es fácil que haya editores científicos dentro de la publicación pienso en periódicos por ejemplo que ayuden a que no se deforme la nota los mismos que cabecean esas notas en los medios internacionales buscan el ángulo sensacionalista el ángulo que atrapa y entonces ahí manejamos una línea o nos vamos por una línea muy difícil de definir en cuanto a la divulgación propiamente dicha puede parecer obvio pero la pregunta quizás sería la divulgación para qué para formar científicos para crear vocaciones pues sí desde luego pero creo que también y es mucho una de nuestras líneas es para acercar a la gente común y corriente a la ciencia porque la ciencia no está divorciada de nuestra vida cotidiana muy por el contrario nuestra vida cotidiana cada vez más está formada e informada por cosas que ocurren y se generaron en la ciencia en laboratorios en experimentación y entonces es importante que no estemos divorciados de eso es una gran ceguera colectiva la que tenemos si nos divorciamos de la ciencia porque es difícil porque es complicada porque implica números estamos negando una parte muy importante de nuestra vida que queramos o no está ahí gracias Jorge Rodrigo bueno yo voy a hacer un ejercicio de más o menos cómo funciona el programa de la mala cabeza con los ejemplos que aquí vimos Jorge mencionaba que el diseño de cómo funciona es muy saturado creo que eso responde a que su público meta si está acostumbrado como a este déficit de atención entonces tiene que estar voltado a todos lados eso ofrece la revista o sea información para los gobletes esa información hay algo que ver entonces si te aburra algo bueno te puedes arrancar lo otro y eso pues me parece correcto adecuarse a la manera en que captan la información las nuevas generaciones a ver si existen estudios sobre si lo que estoy diciendo es verdad para yo no estoy diciendo una barra basada estoy seguro que sí porque en algún lado lo leí por eso te ha querido la revista me acordé más o menos ese es el tipo de análisis que hacemos en la mala cabeza tomar este tipo de detallitos que a lo mejor pueden parecer insignificantes y buscarles una razón meterles un contexto el caso de cómo ves algo que dijo Estrella es algo muy cierto ellos pretenden crear una escuela de divulgación lo cual es bastante loable porque como ya salió aquí el tema muchos de los periodistas muchos de los divulgadores o enturan en errores o a lo mejor copian estilos de otros lados y bueno qué mejor que haya un estilo que se esté creando en nuestro país eso es muy interesante y bueno yo como ves recuerdo cuando salió el número uno y estaba en el título del universo la revista ha cambiado muchísimo la verdad es que siempre ha ido mejorando en estos ya 16 años de lo que llevan y es interesante la visión que tiene cada uno de los editores mientras que unos quieren contar historias otros hacen una publicación que efectivamente apele a los sentidos a casi todos los sentidos de otro público es muy interesante también cómo utilizan todas las publicaciones el espacio internautico yo ahí confieso mi culpa yo no conocí la revista es el espacio ahorita llegué a mi casa voy a llegar a revisarla para conocer todos los contenidos pero vamos creo que